Primero mutea esa pa' que no se me cuele Y yo soy el demonio que está jugando con la muerte Soy el típico que honra y que siempre da lo que le da la suerte Al que no le guste le vamos a prender nuestro fullete Aprender cómo se mete en una base Pa' que veas que pase lo que le pase Yo voy a estar con ella, tú espera que te arrase Y yo esperando a que mi jeba se case Te vamos a meter en el búnker como a Trump Te vamos a buscar y te vamos a bregar Te juro por mi madre te vamos a incendiar Y la casa en la que vive la vamos a quemar Y te vas a tener que esconder en el búnker Te lo juro que vamos a sacar los tanques Tú quieres conmigo y no puedes ni bregar El sonido que yo tengo sí que suena abismal Y te juro que me convierto al Coram Ya no soy cristiano mi baby, ahora yo soy del Islam Tú hablando mierda y yo soy el más real Tú hablando mierda y yo Tú hablando mierda y yo soy el más real Me tienen delante pero hablan por detrás Déjame ver cómo te voy a explicar Esto es debido a tu inseguridad Tú hablando mierda y yo soy el más real Tú hablando mierda y yo soy el más real Bobolón, trocolón y su normal Me tienen delante pero hablan por detrás Mejor no busques que yo sé que al final vas a encontrarme Sabes que yo voy a dispararte Lo mío se pone punto y aparte Bacheritos con pintas de pijo Yo lo elijo en lo normal Tú hablando mierda y yo soy el más real Tú hablando mierda y yo soy el más real Me tienen delante pero hablan por detrás Déjame ver cómo te voy a explicar Esto es debido a tu inseguridad Esto es debido a tu inseguridad Tú hablando mierda y yo soy el más real Me tienen delante pero hablan por detrás Déjame ver cómo te voy a explicar Esto es debido a tu inseguridad Tú hablando mierda y yo soy el más real Me tienen delante pero hablan por detrás Déjame ver cómo te voy a explicar Esto es debido a tu inseguridad Álvaro el Morema 07 Pa' que sepan Tú hablando mierda y yo soy el más real El más real 07 Cruz, 3008 Estudios Tres, 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 3008 Estudios Gracias por ver el video.